En este congreso los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar en temas como la diabetes y el cáncer, además de conocer nuevas opciones que le permitan incursionar en el ámbito laboral. Queremos que su objetivo principal de los estudiantes de medicina es ejercer la profesión de médicos, pero también que sepan que tienen otras alternativas, no solamente en esa área. Nosotros siempre preocupados por la inserción de nuestros estudiantes a la vida laboral, queremos presentarle a nuestros estudiantes las oportunidades que se les pueden dar en el medio laboral. A título personal para hablar sobre la quimioterapia, sobre los nuevos manejos de quimioterapia, generalidades básicamente del tratamiento sistémico, que incluye muchas cosas, no solo la quimioterapia conocida, actualmente está la hormonoterapia y están los nuevos fármacos que están surgiendo como inmunoterapia, por ejemplo, para cáncer. Los participantes destacan la importancia de conocer algunos avances de fármacos que ayuden a combatir estas enfermedades que atacan a los nicaragüenses, así como de ampliar sus conocimientos en cuanto al tratamiento de dichas enfermedades. Bueno, porque es bueno que nosotros como estudiantes de medicina y como futuros profesionales estemos actualizándonos sobre los nuevos medicamentos, medicamentos sobre algunas enfermedades o patologías que puedan presentarse más adelante. Pues normalmente en la universidad se profundiza bastante, pero la actividad del día de hoy me parece muy interesante porque podemos convivir toda la facultad de ciencias médicas. Nosotros nos damos a conocer como estudiantes y como futuros profesionales que somos y así nosotros nos vamos desenvolviendo a lo que es nuestra carrera, que es la farmacia y la medicina. En esta actividad participaron más de 200 estudiantes de las carreras de medicina y farmacia de las sedes de Ginotepe, Estelí y Managua. Adonis Gutiérrez, Notivos.